Sí, porque llevamos 20 años reclamando un derecho legítimo a enterrar a nuestras familias cerca de nosotros aquí en Extremadura. Pues muchos años y muchos casos hemos tenido de trasladar a nuestros fallecidos fuera de España, a Madrid, muy lejos. Lógicamente, este acuerdo firmado con la Consejería de Sanidad supone para nosotros un avance, un paso muy grande. Reconoce nuestro derecho a tener parcelas en los cementerios municipales. Lo que pedimos no un cementerio propio, pedimos una parcela dentro del cementerio postmunicipal. Según el rito islámico. Y ahora queda la respuesta de los ayuntamientos. Todavía no hemos tenido todo, pero bueno, hemos hecho un paso grande y ahora a la espera de la respuesta de los ayuntamientos. Gracias.